En un paso significativo hacia el reconocimiento y apoyo a los cuidadores, el Sistema Nacional Integral de Cuidados asumirá la responsabilidad de más de 4.300 cuidadores en la región del Maule. Este anuncio fue realizado por las Ceremis de Desarrollo Social y de la Mujer, quienes destacaron medidas clave para mejorar la asistencia a cuidadores y personal con dependencia. Hoy día hay más de 600.000 personas en nuestro país que están realizando labores de cuidado, de las cuales más de 4.000 personas pertenecen a la región del Maule. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, estamos realizando un trabajo muy relevante en relación a identificar quiénes son las personas que están ejerciendo estas labores de cuidado. Hemos realizado diversos diálogos comunales y diálogos regionales para trabajar también en una política pública que siente la base en el Sistema Nacional de Cuidados. Desde el gobierno es una prioridad de nuestro presidente tener este legado, dejar este legado, para que las personas que realizan labores de cuidado puedan tener este apoyo del Estado, primero vinculándolos con los distintos servicios y estableciendo una red de apoyo para ellos. Y ya en temas bastante concretos, el presupuesto de nuestro Ministerio para el año 2024 tiene un importante aumento, especialmente para apoyar la labor del cuidado. Hay un 25% de aumento en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, que va a fortalecer los programas que hoy día tenemos para apoyar a las personas que realizan labores de cuidado y entregar nuevas prestaciones a través de Cenadis, porque tenemos alrededor del 18% de la población chilena que hoy día tiene algún tipo de discapacidad. Las novedades incluyen una mayor cobertura de asistencia, proporcionando un respaldo esencial para aquellos dedicados al cuidado de otros. Además, se plantea la construcción de un centro de cuidados en cada región, marcando un compromiso tangible para mejorar la infraestructura y los recursos disponibles para el cuidado. Con el Ministerio de la Mujer Ilica y Género estamos trabajando arduamente con el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de poder visibilizar las situaciones y condiciones que viven las personas que cuidan. En nuestra región, el 92% son mujeres, son de niveles socioeconómicos bastante vulnerables y mucho más aún, personas que siendo profesionales y a raíz de los cuidados pierden sus trabajos y disminuyen las posibilidades de ingresos permanentes en su familia. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es coordinar con otras instituciones como educación y como también salud para apoyar sobre todo a las que son madres de niños y niñas con condiciones petroptistas, pero también con madres que la cual tiene que estar al cuidado no tan solo de niños y niñas, sino también personas, mujeres que están al cuidado de sus padres, madres o algún familiar que están en una situación de enfermedad. Por lo tanto, estas coordinaciones que estamos realizando de visibilizar también nos permite que por fin, después de mucho tiempo en las políticas públicas, por primera vez en la historia, estamos incorporando en el presupuesto lo que es el cuidado. Ahora, las mujeres no van a estar subsidiando el cuidado, sino ahora el Estado, el que se va a hacer cargo de las personas que cuidan, humanizando a las personas que también ellas cuidan. Nosotros como Ministerio estamos muy felices porque es un trabajo que arduamente hemos ido incorporando en la historia, pero por primera vez nuestro gobierno lo ha priorizado como un tema para poder aumentar las posibilidades de calidad de vida de esas familias. Este anuncio se enmarca en la celebración del mes de los cuidados, una iniciativa respaldada por el gobierno de Chile por segundo año consecutivo. Durante todo noviembre se rinde homenaje a aquellos que desempeñan roles de cuidadores, reconociendo la importancia crucial de su labor. Comencé cuidando un hermano con cáncer, ella después luego con mi papito también con cáncer. Hace ya seis meses también mi mamita falleció, también era una persona que dependía de mí, postrada y ahorita estoy a cargo de dos hermosos hijos que son niños especiales, uno con T.E.A. y el otro niño que tiene una enfermedad que se llama Ecligenajal, y eso le ha comprometido todo su organismo, y él depende el 24-7 de mí. Así que con mucho corazón lo hago, ya que ellos son unos angelitos que llegan acá a la vida para entregar amor. Si ellos entregan amor, ¿cómo nos entregan nosotros también amor? Si en ellos solamente hay entregas de cosas bonitas, momentos preciosos que entregan día a día. Este sistema no solo presenta un avance significativo en el reconocimiento institucional de la labor de cuidadores, sino que también refleja un compromiso claro del gobierno para abordar las necesidades de quienes dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de otros. El mes de los cuidados no solo es un periodo de reflexión y agradecimiento, sino también un punto de partida para mejoras sustanciales en el apoyo a los cuidadores en la región del Maule y en todo el país.